Música Estoy en la barra de este lugar Una vez más me hicieron llorar Me siento muy triste y les voy a platicar Ella llegó un buen día de verano Y con sus encantos me enamoró Le mandaba rosas, le decía cosas Que a toda mujer desearía escuchar Pero la mera verdad una vez más vuelvo a comprobar Que en el amor no todo es real Y que al final puedes perder o ganar Le deseo un mal, aunque haya sido una hermosa mentira Fui su pasatiempo, fui solo un juego Y que al final yo terminé perdiendo Pero la mera verdad una vez más vuelvo a comprobar Que en el amor no todo es real Y que al final yo terminé perdiendo 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 Yo terminé perdiendo